El presidente Donald Trump ordenó personalmente a subordinaros cancelar la reubicación de la seta del FBI, dicen legisladores demócratas. Los legisladores dicen tener pruebas de que Trump frenó la mudanza, del centro a las afueras de Washington, como estaba planeado desde hace tiempo. Representantes demócratas, por medio de una carta fechada el jueves, aseguran que la intervención directa de Trump plantea un descarado conflicto de interés. Trump es dueño de un hotel frente a la seta del FBI que podría tener competencias si se permiten construcciones en la sede. Lo que el presidente ordenó los legisladores citan en su carta la correspondencia de funcionarios que describen la decisión como lo que el presidente de Estados Unidos ha ordenado hacer a todos. La Casa Blanca dijo que simplemente se ha adaptado a la preferencia del FBI. Funcionarios en Maryland y Virginia compitieron durante años para ganar el proyecto que podría generar más de 10.000 empleos. Defensores de una reubicación suburbana afirman que sería menos cara y más eficiente. Defensores de una reubicación suburbana afirman que sería menos cara y más cara y más cara y más cara.